Este año ha sido un año difícil. En mi ciudad, todos tratamos de hacer las cosas bien. Nos cuidamos entre todos. Aunque hubo momentos duros, hoy renovamos la esperanza. Y nos preparamos con todo para recibir la Navidad, poniendo todo más lindo y con los corazones llenos de alegría. Que en todo el mundo haya paz y amor. Y que todos se digan, ¡Feliz Navidad! Que en esta Navidad renazca nuestra alegría. Que recuperemos la esperanza. Que volvamos a creer que juntos podemos lograr todos nuestros sueños. Es el deseo de la Municipalidad de Concordia. Concordia tiene futuro.